Vamos a conversar con el padre Anderson Pérez Ramírez de la parroquia San Juan Bautista de Miraflores en el distrito de San Juan. Para hablar un poco de la evaluación sobre estas fiestas patronales de San Juan que ya han pasado, padre, ¿cuál es su evaluación? Bueno, más que una evaluación, quisiera yo decir, dar gracias por toda la gente que ha participado, por todas las personas que han trabajado. Sobre todo quiero resaltar la presencia de los mayordomos, que son los que organizan la fiesta patronal aquí en la parroquia. Son los que coordinan con las autoridades, son los que también organizan las visitas a diferentes instituciones. Creo que para evaluar la fiesta patronal, más que decir lo bueno y lo malo, es decir que cada año tiene lo suyo. Y yo considero que esta fiesta, y creo que las fiestas en general, unifican, ¿no? Porque acá hablamos de unidad de la iglesia, la municipalidad, la comunidad campesina. Y el gobierno regional también. Son cuatro instancias ahí que este año se ha visto bastante unidad en lo que concierne a la celebración de la fiesta patronal. Hemos tenido la visita del gobernador, del alcalde, de la presidenta de la comunidad campesina. Y todos han estado en la misa de apertura, en las misas de envíos, y han recibido también la invitación a las misas solemnes. Bueno, por sus actividades propias no habrán podido estar presentes. Ahora, padre, el mismo criterio, el mismo objetivo deberá haber para todo, ¿no? Por ejemplo, el gobernador, el alcalde, la señora que está de presidente de la comunidad campesina, para que pueda San Juan ser un mejor distrito. Bueno, depende qué consideremos mejor, ¿no? A ver, por ejemplo, que se... En última instancia, porque se había pedido la anterior dirigencia, que ya no sea la comunidad campesina con esa designación, porque acá no hay campesinos. Entonces, eso podría ayudar a que la municipalidad pudiera invertir mejor, que los pobladores puedan contribuir a la municipalidad y mejorar el distrito. Entonces, eso sería una buena forma, digamos, de quererlo mejorar. Entendiendo también que San Juan es el distrito más grande de Iquitos. Claro, ¿no? ¿Quién no quisiera mejorías? Cada autoridad también tiene lo suyo. Nosotros como parroquia aquí intentamos dar siempre un mensaje cristiano de unidad. Era justamente el evangelio que tocó el día de la apertura de la fiesta patronal aquí. El tema era la unidad. Y me había gustado bastante la humilidad que compartí ese día. Y pues estamos trabajando por eso. Hemos pedido siempre que vayamos por un mismo rumbo. En la cuestión de la fiesta de la celebración de San Juan, es importante recordar lo que decía el santo patrono, ¿no? Preparar el camino, un tema de conversión, un tema de reconciliación, de arrepentimiento para estar más cerca de Dios. Eso era lo que San Juan quería. Ahora, padre, decir que en estas fiestas ha aumentado, ha habido más fieles o no, es, digamos, subjetivo. Porque para la fiesta siempre va a haber gente que no viene a misa, va a venir a la fiesta. Pero eso no quiere decir que sea más católico o menos católico. No, por eso decía al principio, no cada año tiene lo suyo. La fiesta patronal siempre se vive. Pero hay un detalle muy bonito de las fiestas tradicionales, culturales y de fe, que es la familia la que tiene que resaltar ahí. O sea, la fiesta de San Juan, creo yo, en mi humilde opinión, siempre va a haber. Ya porque es una fiesta que ha enraizado tanto en la cultura amazónica y en la familia, que, como dices, no más allá de que sea más católico o menos católico, la fiesta de San Juan ya es parte de nuestra identidad, ¿no? Porque une varios elementos. Y no solamente varios elementos, porque yo entiendo que es una fiesta regional, una fiesta religiosa, pero que lo celebran de todas las religiones. Claro, porque el tema de San Juan es más un tema cultural, tradicional. Obviamente sin descuidar el tema de la fe, porque ¿qué sería la fiesta de San Juan sin el santo? O sea, la fiesta de San Juan tiene que ser para nosotros un motivo para acercarnos más a Dios siempre, siempre. Incluso al preparar el Juan y la chicha, es lo que vemos aquí en la parroquia cada año, ¿no? Cuando preparamos las cosas con los mayordomos, con los agentes de pastoral, con las hermanas religiosas, con el párroco. Estamos aquí trabajando juntos para ofrecer un buen producto patronal, ¿no? Que la gente vaya contenta. Vale, satisfechos con este año, con el resultado de la fiesta. Estamos felices. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos podido realizar. Muchas gracias. Gracias.